Música Deja lo malo atrás y empieza a disfrutar Las nubes pasarán, todo bien estará Eso va la emoción, latiendo en el corazón Bien fuerte como un motor, con fuerzas a tu favor Ven aquí, ven por mí, que el ritmo te mueva a ti No te dejes cohibir, lo mejor está por venir Ven aquí, ven por mí, que el ritmo te mueva a ti No te dejes cohibir, lo mejor está por venir Nunca imaginé que te iba a conocer Y que sin saber, ya no quería volver Porque contigo volví a nacer Para quitar mi temor Y para hacerme mejor Ya no hay limitación Volamos como un avión Wuh, 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 wuh ¡Gracias! 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 Música 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 Para quitar mi temor Y para hacerme mejor Ya no hay limitación Volamos como un avión Música 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 Música